¿Sabes qué es Claro TV? Es poder tener en su televisor canales nacionales y del mundo, en cualquier lugar del Perú, gracias a la cobertura nacional de Claro TV satelital. Con Claro TV disfruta de la mejor selección de canales a un precio increíble. Además dale a tu familia una excelente programación con los paquetes de Claro TV satelital o Claro TV digital, con HD y grabador de hasta 210 horas. Contrata hoy mismo Claro TV. Si tienes claro, lo tienes todo. Y recuerda que tú puedes ganar uno de los mil paquetes 4 Play de Claro. Todo con servicio gratis por todo un año y 300 mil premios más. Con todos ganan.